El aroma del copal y la fuerza de los tambores armonizaron a quienes celebraron la entrada del equinoccio de primavera sobre los vericuetos de las pirámides de Teotihuacán. Bajo el sol abrazador, los representantes de diferentes calpullis, conocidos como abuelos, guiaron cada uno de los bailes en los que resaltaron el brillo de las plumas, que son la conexión de las personas con la energía solar. Al término del rito, que concluyó con el toque del caracol hacia el norte, sur, este y oeste, se llevó a cabo una meditación armonizada por el sonido de cuencos de cristal y de cuarzo para sensibilizar a poco más de un centenar de personas sobre la importancia de reconocer sus raíces ancestrales. Con información e imágenes de María Ángel Calderón. Notimex.